muy buena gente les saluda rohan y voy a continuar con lo que es la actualización que ha recibido recientemente overwash para la navidad entonces en esta ocasión pienso traerles lo que es un gameplay sobre su nuevo modo de juego el cual se encuentra en arcade y se llama mei operación bola de nieve también comentarles de que hace un momento me regresaba aquí ya que hace un momento escuchamos una música de principio esta música es muy corta no me percaté en el vídeo anterior de ella porque inclusive su volumen y no escuché nada ya que solamente tiene una pequeña duración entonces solamente puntualizar ese punto y ahora si nos vamos al gameplay que vamos a conocer un poco del modo de juego ya que no tengo ni idea de por lo menos llevarnos algo en la cabeza entonces mei operación bola de nieve libra una serie de batallas de 6 contra 6 en eco base antártida todos los jugadores usan a mei que está equipada con una poderosa pistola de nieve esta arma sólo se puede recargar en los montones de nieve ojo gente o sea que hay que buscar montones de nieve reglas jugadores 12 mapa eco base antártida sólo un héroe mei victoria derrota al equipo enemigo tres veces o sea que es por ronda recompensa por primera victoria caja de botín uy que voy a chulios aquí que matarse hay que matarse gente información disfruta las partidas del arcade descubre nuevas maneras de jugar con una selección variable de modos que incluyan reglas nuevas tamaños de equipos distintos y mapas exclusivos bueno pues no siendo más me voy a empezar a introducir en este modo soldados bienvenidas a eco base antártida busca montones de nieve por el cielo para recargar tu pistola de nieve eco base antártida atención estáis aquí porque sois lo mejor de lo mejor nuestros soldados más fuertes y eficaces esto no es serio mei operación bola de nieve vigilar la munición no os despistéis y cumplir la misión que guay chuli 4 3 2 1 adelante vamos a ver vamos a ver entonces hay que recargar las pistolas ah no será la habilidad máxima claro mira tiene habilidades máximas pero claro el problema es que no veo ningún enemigo hay que tener mucho cuidado gente con los enemigos que recarga uy pero tarda mucho en recargar ay que bien la mate eso ahora veréis lo que es bueno y que es bueno por cierto quedan tres enemigos donde se habrán metido ay no bien 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 necesito más nieve toma bien hemos ganado estupendo el jueguito está entretenido un poco más lento a ver uy mira es un poco más lento que los otros modos pero está bien en el juego como para entretenerse y ganar premios otra vez que pasa aquí los despabilados vamos gente vamos gente que esta partida es todo super guay chuli necesito más nieve uy 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 madre uy uy tres enemigos y yo no he matado ni una todavía ahora veréis lo que es bueno uy hayan matado a un colega parece quedan dos enemigas escucho uy una enemiga vamos gente vamos vamos asunto atrás mío ay vamos vamos toma jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Uy, prácticamente Y puede disparar más de seguido Uy, que bien Uy, ya escucho No, 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 no No Vamos Matarla Que si no me mata Bien, bien, bien Uy No tiene nieve tampoco Ya tengo, sí, ya tengo Ay, me mato No Me mato Yo estaba sufriendo por nieve Ay, que desgraciada Ahora tengo que hacerle barra Vamos Uy Vamos a ganar No, que va Ya no estoy yo Vamos a perder Bien, bien Un 2-2 Vamos, vamos No ¿Qué has hecho? No Ronda perdida ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Esto está bueno No Lo han hecho re mal Gente Es que si no estoy yo ahí No ganamos Bueno, vamos Vamos, vamos Que esto se puso ahora así apretado No, no Dejar de tirar los muros así, hombre De esa manera tan miserablemente miserable Ya la mataron Bueno Es que la gente aquí Lo fallaste Quedan 3 enemigas Bien Vale Quedan 2 enemigas Bien, bien Yo voy tensionado ¿Qué sigues por ahí? Ay No me asome ahí Tenía que haberme asomado Para matarla Yo pensé que venía siguiéndome O algo Mira, mira, mira Ay, ay, ay Qué pesar Queda una Queda una Y ustedes son 3 Vamos, gente Sí, sí, sí Gente, gente No Cómo se hace Sí, sí Persíguela, persíguela Persíguela No la dejes No la dejes No la dejes Mátala Mira, mira, mira Ahí la tienes No coge la nieve Que ahí la tienes Ay, no Están haciendo sufrir Estas dos, eh No, pero esta que se acaba Este ya gastó Ah, esta que se le activa La ultimate Vamos, la vida máxima Vamos, la creen de mal Tiene un tiro Sí, tiene un tiro Está por ahí, está por ahí Vamos, gente Pero estoy sufriendo Que yo quiero ganar Mi primer paquete Sí, sí Ahí atrás Tuyo Atrás Tuyo A ver Uy No ¿Qué haces? No Bien La mataste Bien Me falló Sí, bien 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 Pero que hace Si bien La mató Que bien Recompensa Tenía caja de botín Sufrí 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 Uy Jugada destacada Vicky Que bien Una Una Dos Y ahora ¿Qué más? Tres Uy, no Bueno Un dos Porque es difícil Mira Precisión con armas 45% Que bueno Soy un francotirador De primera clase Gente Hasta aquí Ah, no, no, no Un momento Vamos a ver Me gustaría continuar con este equipo Pero Uy Tres platas Qué bien Quiero ver lo que es el cofre Bueno, el cofre no Las cajas de botín Bueno A ver Qué me han dado Estupendo Ah, tomando chocolatito Calidez Equipar Ana Tenemos a Hanzo Hilarante Bueno, no me han dado nada Así como especial Una voz de para Os tengo en el radar Qué bien Qué bien Y Hanzo Equipar Bueno, cambiémoslo Espero que este gameplay Les haya gustado Estuvo bastante estupenda La partida De por cierto Me hizo sufrir bastante Es que es un poco Lento este modo Y como que Se te mete todas esas ganas Toda esa prisa De que ya Cha Cha Y resulta que no Están ya Hay que ser paciente Ya lo han visto Entonces Siendo esto todo Por el momento Los dejo Ah, se me olvidaba Algo importante Si ustedes vieron Decía de que Si yo quería continuar Con el equipo En la parte inferior Prácticamente yo creo Que eso hace parte De una de las actualizaciones De Blizzard Para los que son jugadores Solitarios Que tengan la oportunidad De seguir jugando Con el mismo escuadrón Sin que los empareje A otros En caso de que sea bueno ¿No? Entonces gente Hasta el próximo video Recordar suscribirse En caso de que no lo hayan hecho Y regalarme un like Para esta Nueva época Navideña De Overwatch Chao Gracias por ver el video